Joder, qué pedazo de salto pego, tú. Ven, boing, boing. Bueno, pues nada, estoy aquí en... Superliminal, como podéis ver, a ver si me supero las que me faltan, ¿vale? Y nada, vamos a apagar aquí esto, ¿no? Ahora, apagado. ¿Estos son? ¿Qué hora es? Bueno. Ah, hay ni... ¿Vale? ¿Alguien nos prepara hoy? Ven esto. Un momento. Bueno, nada, realmente yo voy a seguir, ¿sabes? A lo mejor... Vamos a ver, no hay nada, no hay nada. ¿Eso realmente será el éxito o será esto de aquí? ¿No? Vale. Estiramos, pues, la pantalla muy bonita. Parece que como que se hace una cosa rana, ¿no? A ver, sigamos. No, tío, va a quedar apretado. Largo. Largo, ¿sabes? Va a quedar apretado, tío. No, Tostón. Espera ahora. ¡Bajo! hay que localizar la salida lo he pillado guacamole o mira yo no quiero latas que venía a mirar pero me ha fijado en esto no voy a apretar eso voy a avanzar porque realmente estaba ahí lo de acá no voy a apretar eso no voy a apretar eso a mi esto me suena a que tiene que coger algo algo que diga esto juega con la perspectiva tiene que haber un objeto o algo tío esta guardada juega con las perspectivas vale creo que lo he pillado a la perfección puede que a lo mejor se necesite que se caiga por aquí a punto haz por culo mira que se ha caído para allá ojo oh shit esta jodida la cosa vale vale mierda mierda no 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 pues nada entremos no preguntemos entremos uy me voy a duchar no voy a tocar eso hola igualmente me lo ponen hola soy el Dr. Glenn y le voy a leer mi cuota favorita inspiracional de mí la peor cosa que puedes hacer es enfocarte en la negatividad no te pierdas la caja de la muerte la dolor de la enfermedad la crueldad del tiempo la caja de la naturaleza humana o la perdida eventualmente de todo lo que has mantenido lo que haces no enfocarte en eso mira la escalera es para subir aquí o como esto chao 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 eso es lo suficientemente pequeño ni grande No me diga. Tengo que hacer esto más grande, entonces. A lo mejor es que tengo que hacer esto un poquito más grande, ¿no? ¿O solamente esos padres? Espérate, que he visto aquí algo que se cogía, tío. Es que es más grande y no puedo. ¿No lo haya? Vale, creo que... Creo que lo he dado, he dado con... Bueno. Gracias por ver el video. 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 Si soy pequeñito, pequeñito. Y si lo pongo aquí... Y... 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 Ahora se coge esto, se pone aquí Salgo y ya estoy allí O sea, esto ya es literalmente aquí, ¿sabes? Es un tanto pequeñito, pero bueno, es lo que hay Te ha dado medio año en llegar para allá A la puerta Porque esto no corre realmente Y encima es que tenía que ser pequeñito, tío Míralo ¡Fua! A ver, si realmente tengo que llegar hasta allí ¿No es mejor hacer esto? No, espérate Porque esto va a jugar con las perspectivas de análisis, ¿sabes? Y si yo esto lo logro meter ahí No Te puede llegar Me puedo subir por aquí, realmente Joder, qué asco Joder, qué asco Joder, por culo Me voy a subir No subiré ya por aquí, ¿no? No No, esto lo quería saber yo No, esto lo fue No No aparecerá ¿Qué es lo que pasa? 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 ¡No! ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? 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 Se guía, se cae. ¿El gilipollas? Mira, seca, que dale Tío, que cosa más asquerosa La verdad Corre, date prisa, no pienses Hijo de puta Qué asquerosidad Qué porquería más grande Mira, me he vuelto a caer Qué triste De mierda grande Asquerosa Es que se cae la mierda seca, esta asquerosa Perfecto Un poquito más Tío, no me lo creo No me creo que el de abajo Tenía que ser más grande Esto es súper ajustado Y súper asqueroso, la verdad Mira, qué rabia me da Que malgrito más grande Qué bien Esto es más grande Que saliada Todos me lo creo Imagina y eso Chicot布 Pues Que tal El super ha dejado. O sea, esto me está dando una rabia, tío. Acojonante. Y se despega de lo que va siendo el... ¡Coño! ¡Pum! No es tan grande. Ahí ya cabe. Vale, perfecto. ¿Qué ha pasado aquí? Aquí he cogido otra vez el grande. No, me jodas, tío. Es que es asqueroso. Cojo este. Toma por culo. Pero un momento. A ver, a ver, a ver. Voy a decir una cosa. Parecerá absurda. Pero al igual, ¿sabes? Ah, vale, que ahora no me va a funcionar, ¿no? Eso de coger y hacer... Me cago en. Ya para allá. Y es que rebota. No es que diga... No, no. Rebota, ¿sabes? Ostras, tío. Que no lo quería coger. Qué asco de... Cosa asquerosa, tío. Quería hacer modo escalera, pero tampoco me deja hacer modo escalera. Ya me voy a subir ahí. Voy a entrar dentro. No, tío, escape. Hostia puta. Hostia puta con la mierda esta, tío. Toma. Tota la cabeza. Está en medio, coño. Ese es más grande. Qué tela. Para llegar luego hasta allí. Sí. 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 Si lo podía meter ahí. Digo, ya está, ¿sabes? Pero es que no, ni eso. No, no, ni eso. A la mierda. Que te jodan. Vale. Vine aquí, que digas tú. Hostia, se puede coger. Sí. Pues no. Estaba en un puto baúl. Entonces me tendría que tirar, ¿no? Reciclaje, ¿dónde está la salida? Realmente aquí. Me voy a tirar un medio año. Ah, mira, la casita. La pongo aquí al lado. Hago esto. Hago esto. Hago esto. Que esté más cerca. Cerquita, 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 cerquita. Tío. Al fin. Hago normal. Bien, lo he completado. Tomad por culo. Un gatito. Un gatete. Esto es lo que me ha costado esa. Vale. Vale. Al fin. Y nada. Por fin ya superada. Esta. Me quedaría ya pocas. Nada. En fin. Me voy a despedir aquí. Espero que os haya gustado. Esa es simple. Ya sabéis. Suscribiros para más. Hasta la próxima. Adiós.